R.C.G. Media Los requisitos que ellos están solicitando son de edad de 19 a 55 años, hombres y mujeres, escolaridad mínima secundaria, experiencia mínima, un año en la industria automotriz, eso hay que tomarlo muy en cuenta, estabilidad laboral también, porque ahorita tenemos bastante rotación de personal. Esta es la feria que vamos a tener mañana en el gimnasio municipal de 9 a 1 de la tarde.